Bienvenido Silvestre Muchísimas gracias Primero que todo sentido pésame a toda la familia porque para mí Él me hizo sentir siempre su familia En sus expresiones Siempre me hizo sentir que los Geles eran familia De Silvestre Dangón En todo sentido Tengo gratos recuerdos Tengo momentos vividos inolvidables Con Juancho, mi defensor número uno Juancho Geles El mismo Omar Sus hermanos La vieja Hilda que me la llevaba Cuanta caseta había, me la llevaba Ahorita que veníamos para acá Recordaba esas hazañas que él me las llevaba las casetas Y la vieja Hilda amanecía a cinco o seis de la mañana con nosotros Naidú También la siento como parte de mi familia Y de pronto me voy a extender un poco porque Quiero decirles una cosa Ustedes creen que Las personas no oyen ni sienten porque ya partieron de este mundo Y al contrario Yo quiero decirte mi negro que este fue el viaje más largo de mi vida aquí a Valledupar Me levanté muy temprano Con ganas de venir a verte Y darte las gracias Por las doce canciones que me diste Me las diste con el alma y convencido de que siempre la iba a convertir en éxito Nos reímos Discutimos Nos resentimos Reconciliamos La última vez que parrandeamos fue en mi casa De esas loqueras que me entran a mí Me perdí de mi casa y llegué aquí a Valledupar Y duré En mi casa parrandeando y él llegó En pantaloneta Cantamos y cantamos y cantamos Esa fue la última vez que parrandeé con él Yo quiero decirte Omar que Cuando venía con Peter en el avión La gente no sabe lo que perdió La ausencia no se va a sentir ahora La ausencia se va a sentir con los años Porque si alguien tenía el vallenato vivo y renovado siempre fue Omar Gélez Yo me llevo el placer De grabarle Muchos éxitos No sé qué pasaba entre él y yo Pero había una conexión muy bonita Había una química y eso se sentía reflejado Cuando nos veíamos Y la química y había mucho respeto Tenía la facultad de decirle No me gusta Mándame otra En el último trabajo discográfico No le grabé Y con todo y eso Se puso la camiseta De Tamalo A él le gustaba la canción mía La vallenata Se fue para mi casa Parrandió Y se fue esa noche Para un Para un pueblo por Villavicencio Y cantó con la camiseta Y al día siguiente me mandó un video Yo tengo muchos recuerdos Y aquí me puedo quedar hablando del genio Yo le decía a él El Calixto Ochoa de la nueva generación Siempre se lo dijo Siempre se lo dije que era el Calixto Ochoa de la nueva generación Le decía Tú eres negro igual que Calixto Polifacético igual que Calixto Y él se reía La verdad que Yo agradezco que me haya puesto Margel en el camino Porque mi carrera no hubiera sido igual Si no hubiera tenido a este negro Inteligente y genio de la música bienata Gracias Omar Me queda Muchos recuerdos Me queda la satisfacción del deber cumplido Y les queda una experiencia a todos Por favor a los artistas vallenatos No digan más que lo recuerden con la canción A Blanco y Negro Primero fue Calé Y ahora Omar Gélez Compuesta por él mismo Si eso era lo que querías Eso te voy a dar Mi negro Esto que dice así Y ahora Omar Gélez Y ahora Omar Gélez Bien Y ahora Omar Gélez Y ahora Omar Gélez Pues ya Y ahora Omar Gélez El